Saludos mundo. Somos Anonymous. Como parte del esfuerzo por tener un mundo mejor, un mundo unido entre países donde no existan fronteras, donde reina la paz que tanto anhelamos, Anonymous no descansa y sigue trabajando por ello. En nuestra firme búsqueda por alcanzar una plena libertad de expresión y proteger los derechos humanos, nos hemos topado con una información altamente crucial y de vital importancia para todos, por lo que hemos decidido que los implicados deben quedar al descubierto, teniendo como propósito revelar dicha información y hacernos escuchar por todos los medios posibles. No es ningún misterio para nadie que en la mayoría de gobiernos del mundo existen secretos, secretos que hacen cambiar el destino de un país. Creemos que los diferentes pueblos del mundo tienen el derecho a saber la verdad para que de una vez se quiten la venda ante información que ha sido ocultada o clasificada. Les presentamos la operación Secret Files. Junto a este video comunicado se añaden una serie de documentos y grabaciones de audio que implican a los diferentes gobiernos de este país en acciones de manipulación, engaño a su pueblo, estafa, asesinatos e intentos de golpes de estado encubiertos a otros países entre otros. Dichos documentos han sido difundidos en diferentes localizaciones de la red, en medios de comunicación y difusión, y en las diferentes colmenas de Anonymous de los países implicados en dichas acciones llevadas a cabo por el gobierno español. Esta operación ha sido llevada a cabo por miembros de Anonymous de España, Venezuela, Colombia, Guatemala y Ecuador y en su conjunto han difundido y hecho públicas tales aberraciones de nuestros gobiernos. Anonymous les acusa de asesinatos contra su propio pueblo, véase en los documentos del 11M en España, les acusamos de espionaje contra pueblos latinos e ingleses, instalando un programa espía y de robo de datos como el Sistema Integrado de Interceptación Telefónica, CITEL. Este se utiliza para sustraer documentos del ordenador mediante un software especial, con esta tecnología, se controlan y escuchan los teléfonos sin permiso judicial y se manipulan las IPs. Les imputamos a sí mismo de asesinar a un jefe de policía por saber más información de la que debía. Los culpamos de un intento de golpe de estado contra el gobierno de Venezuela. Son ustedes, gobernantes, los que manipulan al pueblo, los que pisotean nuestros derechos y por si fuese poco, nos asesinan y discriminan por temas políticos. Es hora de que sepan que estamos en todas las calles de todos los países del mundo, somos la nueva civilización, ustedes no pueden callar un ideal, un ideal no sangra ni tampoco muere. Por consiguiente, hacemos un llamado a la humanidad a que no callen y expongan toda información que lleve a la libertad tan anhelada por todos los pueblos. Es el deber de cada uno hacer circular la verdad y hacer que caigan los culpables, que paguen por sus crímenes. Anonymous una vez más, cumple ante el mundo y ante los ideales que defendemos, seguiremos en pie de lucha ante cualquier acto de injusticia y ante cualquier acto que ponga en riesgo nuestra libertad de expresión. El conocimiento es libre. Somos Anonymous, somos Legión, no olvidamos, no perdonamos, y no nos esperéis porque ya estamos aquí.